A pesar de que es amigo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, el mandatario estatal se pronunció sobre la condena y compartió la resolución de las autoridades estadounidenses en sancionar las malas conductas. El mandatario estatal dijo que ahora el líder de la Luz del Mundo deberá de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Que todo mundo tiene que enfrentar a la justicia cuando se comete un delito, ojalá Nazón en lo personal esté bien. Por supuesto que es una persona con la que tuvo una relación de amistad y pues lamento mucho lo que estamos viendo. Cada quien tiene que responder por sus actos. ¿Me sorprendió? Sí, un poco, sí. Sí, claro, por supuesto. Pero insisto, nadie está por encima de la ley. Si alguien cometió un delito, tiene que pagar por sus actos. En el tema del comisario de Ameca, que fue boletinado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Alfaro Ramírez confirmó que se reunió con la cónsul de Estados Unidos en Guadalajara y le ofreció toda la colaboración. Lo que hay es una información del tesoro y es lo único que hay. Confirmamos con las estantes federales. Tampoco hay ninguna investigación en esa ruta. Estaremos atentos. Le ofrecí comunicación para que en caso de que hubiera alguna información adicional. Las imágenes son de Antonio Campos para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.